En su droguería Córdoba, somos sus amigos en los momentos difíciles de salud. Estamos afiliados a Copidrogas, por eso le ofrecemos precios especiales en nuestros productos. Trabajamos día a día, buscando la mejor economía para nuestros clientes. Tenemos los medicamentos de la mejor calidad y una amplia línea en productos para el aseo personal. Además, medicamentos naturales y una excelente atención. Llámanos a nuestras líneas telefónicas 356-3147 y celular 318-805-7450. Estamos ubicados en nuestra nueva dirección. Carrera octava, diagonal al comando de policía.